¡Andate! ¡Vos los que son pelotudos guafudos! ¡Vení, pollo! ¡Vamos a correr! ¡Vamos a correr la policía! ¡Vale, papá! ¡Vení acá! ¡Venga! ¡Le rompé la bola! ¡Váyanse! ¡El único intendente que tiene los huevos 10 puestos! ...el diputado provincial, Carvajal, de Cambiemos, Radical, la policía... ...de la provincia de Formosa, por orden del gobernador Gildo Infrán, ...mire cómo le reprimen... ...a un pobre ciudadano que viene a compartir con su familia un domingo en el hípico Roberto Princip de Piranés... ...mire las heridas que le provocaron. ¡Vamos, papá, caramba! Tenemos fiesta al Piané, vamos al aplauso ¡Avante Juan Saladoza, carajo! ¡Avante Juan Saladoza! ¡Avante Juan Saladoza!